La gente quiere que esté contento y no les hable más de desamor La gente quiere que siga atento, me está cambiando hasta la voz Pero la gente no sabe de ti, pero la gente no entiende Hey, supongo estarás bien, por aquí todo igual Aunque no te importe, cada vez me olvido más de ti Canté con milanes, cabe un disco en Madrid Ya no te veo en cualquier cielo, dis Ya diferencio colores Voy a hacerte una canción que hable en realidad de ti